La Facultad de Medicina de la Ciudad de Bayamo y la Universidad de Granma desarrollaron este Día Nacional de la Defensa, el bastión estudiantil universitario dedicado a la preparación de los jóvenes. En ambas instituciones estudiantiles se realizaron ejercicios prácticos relacionados con simulacros del sistema de urgencias médicas de la salud pública, la preparación de tiro, táctica e infantería militar y clases teóricas vinculadas a la inteligencia militar y a la guerra no convencional. Los jóvenes de primer año hicieron su juramento para incorporarse a las milicias universitarias que tienen la misión de defender la patria desde la trinchera estudiantil. El bastión estudiantil universitario 2021 se desarrolla en el contexto de los 45 años que está cumpliendo nuestra universidad y todo ha sido para fortalecer la capacidad defensiva política ideológica de los estudiantes en este contexto de COVID-19. y de guerra no convencional, ya que nuestro comandante en jefe avisó que sin defensa no puede existir una patria, que sin defensa no puede existir dignidad, que sin defensa no puede existir una revolución. En el Día Nacional de la Defensa en la provincia de Granma se desarrolló además un ejercicio de zona de defensa donde se simuló una emboscada al enemigo aniquilada por una brigada de producción y defensa del reparto Rosa la Vallamesa. Otros ejercicios se desplegaron en el resto de los municipios granmenses que permitieron ejercitar la capacidad defensiva del territorio. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.